Pues buenos días, ya es lunes 28 de agosto del 2023, estamos iniciando el ciclo escolar y miren, nos tocó la lluvia, es un día lluvioso en el inicio de este ciclo, ya estamos aquí presentes con la finalidad de dar inicio a los trabajos de este ciclo escolar, ya alumnos que estaban en segundo, pues hoy ya están en formación en tercero, miren la lluvia está invadiendo la explanada, la escolta ya está haciendo sus últimos ensayos, sus últimas actividades con la finalidad de que todo salga bien y estos son nuestros alumnos de nuevo ingreso, aquí está el nuevo ingreso, aquí están presentes ya, son niños y niñas de primer grado, a quienes les damos la bienvenida a nuestra escuela y enfrente tengo a los alumnos de segundo, es mi clase en primer año, a cuatro grupos, a cuatro de ellos y pues bueno, este es el inicio del ciclo escolar, allá en el portón, allá al fondo, se ve a los padres de familia ingresando a sus hijos y sigo insistiendo, se trata de un día lluvioso, muchas gracias, soy el profesor Alejandro López y hasta luego.